Las puertas están abiertas a todos aquellos que tienen las ganas de servir al país a través de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, pero no todos tienen las cualidades necesarias. Por ello, la institución continúa su proceso de admisión 2015, que inició con la etapa de inscripción que termina el 21 de febrero próximo. Sí, estamos esperando y siempre motivando a los jóvenes de que vengan con verdadera vocación y no esperen por favor el último momento, ya para que puedan regularizar el tema de su documentación y tengan tiempo para prepararse para sus respectivos exámenes. Asimismo, el responsable del proceso sostuvo que en todas las etapas del mismo los filtros serán rigurosos y descartó que existan los famosos padrinazgos que podrían favorecer a determinados postulantes. Y las academias, personas que pululan o merodean por ese centro de formación ofreciendo a los postulantes el ingreso seguro, el joven postulante no debe dejarse engañar porque acá nadie le asegura el ingreso, el único que asegura su ingreso es el propio postulante por sus propios méritos. Además alentó a los postulantes a que se inscriban con la mayor anticipación posible. ¿Alguna otra recomendación más final? Sabemos que en los próximos días se acaba esta inscripción, que no esperen en el último momento. Claro, por supuesto, por favor no esperen en el último momento y sustancialmente tengan cuidado de las ofertas de ingreso, seguro que eso no existe. En esta oportunidad la institución otorgará 168 vacantes, la inscripción culminará el 21 de febrero, luego se realizarán las pruebas médicas y exámenes de rigor.